Hola, 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 ¿me ves? ¿me ves? ¿o no me ves? Hola, ¿me escuchas? ¿o no me escuchas? Hola, 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 ¿me escuchas o no me escuchas? Ahí está, a ver, has visto, ¿cómo dices que no puedes entrar? Esa carita, esa carita, oye ese cerquillo, ¿a qué te pasas? Y ese cerquillo, ya pues, ya, 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 ha venido a preparar, ya, 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 ah, sí, está más bonito ese cerquillo, hay tanto tiempo que no te veía, ¿verdad? Ya te estaba extrañando, ¿ve? Pero no te escucho nada, ¿sí? A ver, habla. ¿Qué tú qué crees? ¿Que yo soy qué cosa? ¿Sordomudo? ¿Te puedo leer los labios? Habla, pues. Si me quieres hacer una pregunta, ¿cómo voy a saber? Por escrito. No me escucho nada. No te escucho nada. Prende tu audio. ¿Puedes prender tu audio? Qué triste, ¿eh? Ay, ay. Ahí está mejor, yo creo que ya está ya. Tremendos, tremendos audífonos por las puras, ¿eh? Ya, ahí. ¿A qué me quieres hacer? La cinta de que estás escuchando, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo sí te escucho. ¿Sí? Ya. Qué bueno, pues. Qué bueno haberte visto. Me ha gustado. Ya que no quieres hablar conmigo por el celular, por lo menos por día zoom, pues. Ya. Que quede precedente. Hoy día está grabada la clase, ya, pues. Se pasó. Ya. Después te lo mando para que lo repases, pues. Ya. Ya. Ahora, ¿qué? La pregunta clásica. ¿Para ti qué cosa significa el Excel? No sé, por eso te pregunto. ¿Para ti el Excel? La verdad que no sé. No sé qué es Excel. ¿No sabes qué cosa es Excel? Bueno, yo tampoco sé. No sé cuál es el significado del Excel, pero sí sé que es para. Para hacer todo lo que es matemáticos, cálculos, bueno, para hacer planillas, lógicamente, para hacer boletos, para hacer cálculos, cálculos complejos, según la cantidad de personas que tengas, de repente tienes una empresa, puedes llevar una contabilidad, puedes hacer todo eso. Para eso es netamente, netamente, como se dice, netamente matemático, pero también tiene su parte estadística para hacer gráficos y todo. O sea, una vez que ya terminas, terminas con el Excel, ya, pues, con esos mismos cuadros que tú hagas, puedes hacer cuadros estadísticos o cuadros que te permitan graficar tu trabajo y todo. Ya. Entonces, ya, voy a, vamos a hacer una cosa, ya. Te voy a compartir la portada del Excel. El Excel tiene un ícono, ya, que es, generalmente, los íconos que vienen con el Windows, ese color verde con una X, ¿no es cierto? En las, en las versiones, en las versiones más actuales, ya, los, los, el Excel tiene, es un tipo de archivo, ya, XLS, ya. O sea, cuando tú veas un XLS, punto XLS, ese es el, 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 el archivo que, que, que tú debes saber, ¿no? O sea, tú ya sabes que eso es, y es más, te sale el ícono al costado del, del archivo que tú grabas. Eso, eso, eso es, no te escucho, ¿qué cosa? Y ya. No, cuando tú me dices que veo un archivo de XLS. Es un Excel. Este, ese es el, es un archivo, es un archivo, es un archivo de. ¿Cómo? Y el de Word, y el de Word. Ah, ya, pero ese es otro. Y el del otro de. Ahorita estamos viendo el Excel, si quieres el Word, ya. No, claro, pero. Ya, en el, en el, en el, en el Word, generalmente, es el punto doc, ¿no? Punto doc, D-O-S. Ya. D-O-S. Es, es, el D-O-S no, D-O-C es doc, doc, de documento, pues, viene de documento. Claro. Ya. Pero, nunca va a fallar porque siempre vas a ver el ícono de, de cualquiera de los programas que, al cual tú vas a entrar. Ahora, estos, estos programitas así que, que son el Excel, el Word, el Power, todos estos, forman parte de un paquete que ya viene con la computadora, generalmente, cuando, cuando tú instalas la computadora, lo primero que tienes que, que pedir es que te instales. En, ¿no? El Office. La última versión creo que está en el 2019. Ahí, eso quería preguntarte. El Office viene, está incluido Word, Excel y Power. Y también el correo electrónico, como el Outlook. Ya, después, bueno, tienes, tienes varios, hay varios. Ah, el Access también, el Access también. No, pero, el Access, el Access, ¿qué es? El Access es un programa para que tú puedas hacer, trabajar con listados, con listados. Pero, ¿y eso es el mismo compartido como el Excel? ¿Cómo? ¿El Access no es lo mismo que el Excel? No, 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 no. El Access, para que tú lleves Access, bueno, evidentemente, primero tienes que llevar Excel, porque si no es un poco, un poco fastidioso entenderlo. Es un poco más complejo, ¿sí? Porque tienes que jugar con las, con las variables que te ponen. Entonces, bueno. A ver, voy a compartirte, ¿ya? Después vamos a ver el tema de que te voy a dar, te voy a dar opción para que tú, para que tú puedas compartir también. Y eso quiere decir que cuando tú quieras presentar tu cuadro, me lo puedes presentar. Le puedes, puedes grabarlo y presentarlo, ¿no? En el mismo PowerPoint lo puedes presentar, ¿ya? Bien. A ver, te voy a compartir lo que es el Excel. Me vas a decir si, si lo puedes ver, ¿ya? La, 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 ¿cómo se dice? La pantalla, ¿ya? O sea, me tienes que decir, ¿ya? Sí, 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 lo veo. Ya, ahí vas a ver. Ahí, PowerPoint. Ok, listo. Bien, todos los programas que pertenecen al Office, sea cualquier versión hasta la actualidad, sí, todos tienen las mismas características de presentación. Esto es la presentación del PowerPoint. Y digo esto porque siempre es bueno saber en qué cosa estás trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, acá el Power, acá dice PowerPoint. Ya. Pero el PowerPoint no es este, se le forman las diapositivas. Así es, así es. Ya, entonces, te estoy enseñando porque todos los programas que están en el Office vienen con, con un programa, con un programa en donde dice el nombre. Y es bien importante eso porque mucha gente se olvida de, de, a ver, vamos a poner ahora el Excel para que lo puedas compartir. Ya, este es, por ejemplo, también la portada del Excel, ¿ya? Y en la cual vas a trabajar, a comenzar a trabajar. Ya, ¿lo ves, no? Sí, 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 lo veo. Ah, listo. Entonces, acá en la parte superior izquierda, ya, Eva, ahí vas a ver el nombre del programa en el cual estás, ¿ya? Bien. Y, a su vez, bien, tienes unos íconos con sus nombres, ya, en la parte izquierda de la pantalla, ya. Y los principales son los que aparecen ahorita, ¿no? Son inicio, nuevo, abrir, ya. Y después hay otro por ahí que se llama cerrar, ya. Esos son íconos o figuritas que representan opciones para poder trabajar en Excel cuando tú grabas un archivo. Pero, referente a un archivo es. Después, en el lado central de la pantalla tienes unos cuadritos, ¿no? Unos cuadritos que te muestra el Excel en su pantalla principal, ya. Y estos cuadritos son diferentes muestras de Excel avanzado, ya que lo puedes tomar como ejemplo y practicar conjuntamente con estos cuadros, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, lo que pasa, como vas a recién comenzar a trabajar en el Excel, ya vas a ver una, un cuadrito en donde dice libro en blanco, ya. Así como tú trabajas en el Word con documentos, ya en el Excel se trabaja con hojas de cálculo. Puedes tener n cantidad de hojas de cálculo, n cantidad. Puedes trabajar con una, dos, cien, doscientas hojas de cálculo. Y el conjunto de esas hojas de cálculo viene a ser un libro, ya. Tú puedes tener, crear un libro número uno, después puedes crear un libro número dos y así sucesivamente, ya, como vayas avanzando, según tu trabajo, ¿no? Lo que pasa que, a diferencia de otros programas, como el Word, por ejemplo, donde tú trabajas con una hoja, se te termina la hoja y tienes que pasarla a la otra. Acá, las hojas de cálculo prácticamente están pegaditas una a la otra, una a la otra. Ya lo vamos a ver y lo vas a ver cuando, cuando hagamos un, un ejemplo para poder imprimir tu hoja de cálculo. Ahí puedes ver, yo no tengo impresora ahorita, pero sí se puede ver y ahí está pegadito prácticamente las hojas de cálculo. Ya, entonces, para comenzar, tienes que entrar al libro en blanco. Vamos a entrar, ya, botón izquierdo, encima del libro en blanco, botón izquierdo, me refiero al mouse, ¿no? El botón que está al lado izquierdo del mouse, esa es otra palabra, pero ya me he acostumbrado a decir botón izquierdo, botón derecho, clic derecho, clic izquierdo. Bueno, esta es la pantalla en donde vas a trabajar a partir de ahora en el Excel. El Excel es donde tú vas a trabajar, esto es. Y lo que vas a tener, a mí siempre me gusta ser un poco detallista en el, en el, en el, en el sentido de que vas a comenzar a trabajar, pero hay que saber en dónde estás trabajando. Y por lo tanto, hay que saber la estructura de cómo, cómo está hecho el Excel y cómo, cómo, cuáles son sus partes. En la primera parte, donde tú ves acá arriba, ya, donde dice archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, todos esos son opciones. Y estas opciones, hasta, hasta lo que es, eh, insertar, ya, posiblemente disposición de página o diseño de página, ya, lo puedes ver en versiones anteriores un poco cambiado. Pero todo lo demás casi está en versiones anteriores a la que te estoy enseñando ahorita. Esta es la última versión del Excel con la cual yo enseño. Pero, en, en, en general, las opciones casi son iguales. Por eso te digo, hasta acá, hasta insertar, prácticamente es lo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien. Entonces, eh, acá está, este, esta opción, primera opción que es archivo, como te dije, es, es lo que hemos visto en antes, ¿no? Si tú apretas ahí, botón izquierdo, todas las opciones se activan con el botón izquierdo del mouse, apretando el botón izquierdo. Entonces, tú lo apretas al botón y, y ahí va a salir lo que hace un momento estuvimos viendo con la presentación del pago, del, del Excel, ¿no? Y, y ahí están las opciones principales. Dentro de otras principales también hay, pero ya, eh, se requieren otras cosas adicionales. Pero, lo principal, acá está, son estas, estas opciones que están aquí, son referente a lo que es, eh, el archivo que vas a crear. Nada más, ¿no? Eso poco a poco lo vamos a ir viendo, eh, a medida que vayamos avanzando, ¿ya? En la parte de arriba hay una flechita, como eso retrocedes a la página principal del Excel, ¿ya? Como te digo, todas las opciones, todas las opciones se, se activan cuando tú las, es más, se marcan cuando tú le apretas botón izquierdo encima de la opción. Por ejemplo, si yo aprieto inicio, ¿sí? Se marca con una raya, en este caso, en este Excel, por lo menos se, se marca con una, con una rayita. Si apretas insertar, igualmente, se va, para saber en dónde, en dónde estás ubicada. Entonces, una vez que tú señalas una opción, cualquiera de ellas, ¿sí? Con el botón izquierdo, vas a ver que cada opción tiene lo que se llama una barra de herramientas, ¿sí? Y con las cuales vas a trabajar, ¿sí? Yo ya, con tanto, con tanto que practico, y con tanto que enseño, ya prácticamente sé dónde están ubicadas los, 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 los íconos, las opciones. No todo, pero sí, la gran mayoría. Entonces, cada opción que tú apretes, vas a encontrar una barra de herramientas diferente, ¿no? Una barra de herramientas diferente. ¿Y qué cosa es una barra de herramientas? Una barra de herramientas es donde vas a encontrar opciones para trabajar, ¿no? Ya sea en forma de ícono, que en otras palabras es una figurita, o también en forma de opción de texto, ¿no? Como, por ejemplo, acá, donde dice formato condicional, ¿no? Hay opciones que son con figurita, con ícono, y hay otras opciones que son con texto, ¿no? Como, por ejemplo, insertar, ¿no? Trae su ícono y el nombre de la opción, ¿no? Pero hay otras opciones que solamente viene la figurita, el ícono, nada más, ¿no? Entonces, eso es una barra de herramientas. Es un conjunto de opciones que te permiten trabajar, según lo que tú quieras trabajar y lo que vas a hacer. O sea, ya, igualmente en insertar vas a encontrar otros íconos y así sucesivamente, ¿no? Disposición de páginas, fórmulas, datos y otras cosas más, ¿no? Bien. Entonces, vamos a comenzar con inicio y esta es la barra de herramientas. Debajo de la barra de herramientas, generalmente, generalmente, se ubican ventanitas, ya, que después, posteriormente, está de más que lo que lo explique ahora porque ya son, ya, cuando es un poco más avanzado, ya, y acá hay una barra, vamos a decir, horizontal en blanco, en donde prácticamente esa es la barra de estado, de fórmula, ya, de fórmula. Así se le indica, ¿no? Y ya, eso es la barra que tienes acá. En otras palabras, todo lo que tú editas o todo lo que tú calculas en el Excel lo vas a ver reflejado en la parte, en esta barra, en esta barra. Ahí lo puedes corregir y si no lo corriges, ahí lo puedes corregir en la misma hoja de cálculo, pero generalmente acá puedes trabajarlo también y ahí lo puedes ver, ¿no? Y ahí lo puedes ver. Después, debajo de la barra de estado o barra de fórmula, vas a tener lo que es propiamente lo que es la hoja de cálculo. Considerado que la hoja de cálculo es una hoja, un documento en donde tú vas a trabajar, es como tu cuaderno, como la hoja de Word, ¿sí? Y está compuesto de columnas y filas. También es celdas, ¿no? Hay unos cuadraditos que tú ves ahí pegados unos con el otro. Eso se le conoce como celdas. Ya, las columnas van a ser lo que son las letras. Ya, yo estoy pasando una por una y cada vez que tú pasas por una letra se va a sombrear para que te des cuenta. Y esta característica de ser columna es porque tiene letras, ¿no? Columna A, columna B, columna C, columna D, y así sucesivamente. ¿Cuántas columnas tiene el Excel? Vaya usted a saber, pues, pero son las combinaciones. Cuando se termina la Z, comienza con la AZ, ¿no? Y con la BZ, CZ, y así sucesivamente hasta cuando termine con la ZZ. Y después va a comenzar con la ZZU, ZAZ, y así. Sí, ¿no? Poco a poco va a ir combinando, 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 hasta que llegue, puedes tener N cantidad también de columnas en tu Excel. Ya, esas son lo que significan las columnas en el Excel. Ya, y las filas son todo lo que está al lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Que se representan como números, ya, fila número 1, fila número 2, y así, fila número 3. ¿Cuántas filas hay en el Excel? También va a ir a saber cuántas filas habrá. Pero generalmente se trabaja con las filas que tiene tu hoja de cálculo, ¿no? Ya, se supone que esta es la primera hoja de cálculo. Primero, no necesariamente vas a tener que utilizar todas las hojas de cálculo que veas, sino una parte de la hoja de cálculo la podrás utilizar. Para ti, de repente, solamente una hoja de cálculo, ¿no? Ya, si tú quieres ser más profesional y volverte, pues, una erudita en Excel, entonces, bueno, de repente puedes trabajar con varias hojas de cálculo. Bien, entonces, esas son las columnas. Las columnas están representadas por letras, ¿ya? Y las filas están representadas por números, ¿ok? Hay una característica bien particular, siempre lo digo, ¿ya? Porque, por ejemplo, las letras son columnas, ¿ya? Y las columnas generalmente son, ¿cómo? Verticales, ¿no? Las columnas son verticales, ¿ya? Y si no te acuerdas, puedes ver las columnas de tu casa y puedes ser vertical, ¿no? Mientras que las filas son horizontales, ¿ya? Lo que se sombrea es una fila. Lo que tú ves sombreado ahorita es una fila. Fila de carros, fila de personas. Todo lo que es fila es horizontal, ¿ya? Y las celdas, ¿cuáles son? También los números y el abecedario, ¿o es un bici? No seas apurada, tranquila. Estas son columnas, ¿ya? Y estas son filas, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, eso se llaman columnas, ya sabes. Las letras son columnas y las filas son números, ¿no? Fila número uno, fila número dos. Tú puedes borrar una fila. El hecho de que borres una fila no se te va a borrar el número de la fila. Los números de la fila son referenciales, nada más para saber en qué fila estás. Bien. Y después, dentro de la hoja de cálculo, es lo que tú dices, ¿no? Y es lo que preguntas. Estos cuadraditos, apretando botón izquierdo, vas a señalar en qué celda. Esos cuadraditos son las celdas, ¿ya? Estas celdas están pegadas una a la otra, pero una celda no tiene que ver con la otra. Ya que una celda, el contenido de una celda puede estar en blanco, y la otra puede tener contenido, otro tipo de contenido. Diferente, no tiene nada que ver. Una celda puede ser azul y la otra puede ser verde, ¿no? O todas pueden ser verdes, si tú quieres. Pero las celdas son independientes, ¿no? Son independientes una a la otra. El hecho de que estén pegaditas, ¿no? No quiere decir nada. Pero la celda también es la intersección entre la columna y la fila. Si tú te das cuenta, ya, esta celda que yo estoy señalando ahí, pertenece a la columna C, pero también pertenece a la fila 2. Si yo me pongo acá, ya, solamente por posicionamiento, para saber en dónde estás ubicada, ya, cuando tú aprietas botón izquierdo y se señala la celda, en dónde estás, en dónde te encuentras, ya, ahí lo vas a poder ver de que estás, y todavía te lo muestra y lo sombrea, que estás en la columna D, de dedo, y la fila 5. Bien, esa es una de las características que tienen las columnas, ¿no? Perdón, las celdas. Bien, ahora que tú las puedas agrandar, eso ya, posteriormente, ya, cuando avancemos y veamos el formato de celdas, ¿no? Bien, entonces, esas son las celdas, ¿no? Son los cuadraditos que tú ves, ya, en donde tú aprietas botón izquierdo, ahí vas a encontrar una celda, ya, una celda. Bien, ¿y qué cosa, y qué cosa puedes ingresar en la celda? Hay dos tipos, no sé si conoces, pero alguna vez has escuchado la palabra, otra, ¿cómo se llama esto? Variable. Hay dos tipos de variables, en las cuales el Excel, con esas dos variables, trabaja, ¿sí? Con las numéricas, ya, y con las alfabéticas, ¿sí? ¿Cuáles son las numéricas? Su mismo nombre lo dice, números, ¿no? Trabajas con números, y las alfabéticas, su mismo también, su nombre lo dice, ya, trabaja con letras, ¿no es cierto? Bien, que trabaja con letras. Son dos variables, variables, ya, ¿y por qué se llaman variables? Porque varían, pues, puede ser que sea A, puede ser que sea X, ¿no? Un dato X, dato Y, dato B, dato C, dato D, ya. Igualmente, igualmente, si es numérico, porque los números también pueden cambiar, ¿no? Puedes poner una cantidad, puedes poner el número 12, el número 3, el número 4, incluido el 0. Vamos a ver qué tipos de variables vas a encontrar en el Excel, ya. Lo voy a poner acá, para que tú lo veas, ya, y para que también te acuerdes, ¿no? Porque es importante reconocer qué tipo de variables hay, y qué tipo de variables existen, ya. Voy a agrandar mi letra, para que lo veas, ya, y ahí lo vamos a poner, ya. Tú me dices si lo ves, ya, entonces, estas son las variables. Vamos a descubrir, sí, ya, ¿y qué variables hay? Numéricas, numéricas, eso no te lo enseñan los profesores, ya. Números, ¿no es cierto? Que son las numéricas, y las otras son, ¿qué cosa? Las alfabéticas, alfabéticas, ya, que vienen de, que vienen letras, ya. Por eso se llama alfabeto, ¿no? Donde están las letras, ya. Bien, entonces, las numéricas, que son los números, también se les conoce como numéricas, ¿no? Numéricas, ya. Y estas, alfabéticas, sí, se les conoce como texto, ¿no? Texto. Por eso, cuando tú veas un archivo texto, ya, es porque hay letras, pues, no es cierto. Y si tú ves un archivo que es netamente numérico, es porque tiene números, nada más. Pero hay otra tercera variable general, ya, que se llama alfanumérica. Alfanumérica, ¿sí? Alfanumérica. Entonces, ¿qué cosa es? La alfanumérica, su mismo nombre lo dice, es la combinación entre letras y números. Ya, por ejemplo, A1, B2, B4, B10, B20, C4, C10, C20, y así. La combinación entre letras y números se llaman variables alfanuméricas. Esas son las variables, ¿ya? Y ya sabes que variables, ¿por qué van cambiando, van cambiando de... Tantas letras como números. Claro, van cambiando de contenido, ¿no es cierto? Pues, no siempre es el mismo número, tampoco el mismo, no es el mismo texto, sino que van cambiando. Por eso se llaman variables, ¿ya? Y si tú acuerdas del colegio, también habían variables porque tú estudiabas el álgebra, ¿no es cierto? Y ya, entonces, esto es lo que son las variables. Bien, ¿qué tipo de textos hay? Ya, hay varios tipos de textos. Si tú ves en tu teclado, ahí te puedes dar cuenta. En tu teclado hay dos tipos de... En realidad, el teclado de todas las computadoras, solamente el teclado se circunscribe solamente entre teclas numéricas y teclas alfabéticas. Las teclas que son numéricas, que tú lo puedes ver en todos los teclados, no estoy hablando de la calculadora en los teclados, estoy hablando de los números que tú ves en el teclado, o sea, incluye desde el uno hasta el nueve, ya, guión nueve, ya, incluido, incluido el cero. Hay que tener mucho cuidado con el cero, ¿no? El otro día dejé una tarea y alguien me decía, pero profesor, no me sale, no me sale el cero. No me sale, dice que hay bote de error. Claro, porque hay gente que se confunde y se puede confundir con la O minúscula. Hay que tener bastante cuidado con el Excel. Una falla que tengas, una coma que dejes de poner, no te va a salir la forma y te puede romper la cabeza. Bien, entonces, esos son los numéricos y tú lo puedes ver en el teclado, ¿no? Es del uno al nueve, incluido el cero. Esas son variables numéricas, ¿no? No son las teclas numéricas del tipo de teclado. Lo que tú ves en números en el teclado, bien, esos van a ser el contenido de los números, ¿no es cierto? Incluido el cero, incluido el cero. Y ahora te vas a dar cuenta por qué digo incluido el cero, porque está del uno al nueve y el cero, ¿no? El cero también es un valor, aunque tú no lo creas. No valdrá nada, pero es un valor. Bien, igualito es con las letras, ¿no? Eso es lo que es el teclado, de la A hasta la Z, incluido el espacio en blanco, ¿no? Incluido el espacio que puse allá. Incluido el espacio en blanco. ¿Y por qué el espacio en blanco? Porque también es considerado dentro de lo que es el texto. El espacio en blanco es considerado como texto, pero es un espacio en blanco. Así como hay la letra A, la letra B, la letra C, que tú le digas letra A, bueno, pues porque ya tú sabes que ese símbolo es la letra A. Pero el espacio también es un espacio. Si no, no habría entre una palabra y otra, tendría, tiene que haber un espacio en blanco para que lo puedas identificar. Bien, los espacios en blancos también contribuyen y son parte de lo que es el texto. Y un ejemplo bien claro con respecto a los espacios en blanco, cuando ingresas passwords o códigos de acceso, cuando ingresas, como se llaman nombres a un archivo, que hay cosas principales que uno debe saber. Por ejemplo, cuando grabas un archivo, al principio no debe comenzar con espacio en blanco. No debería comenzar. Tú lo puedes poner con espacio en blanco y es un problema, pero no deberías. Porque al momento de que tú busques ese archivo, no te lo va a encontrar. Porque comenzaste con el espacio en blanco. Y ya, bueno. Entonces, eso es lo que es el teclado en realidad. Eso es el teclado. Los números y las letras. ¿No? Todo lo que es el conjunto de eso. Las teclas que están alrededor del teclado, son solamente tres, cuatro partes que tiene el teclado. Que es esto que estoy mencionándote. Después vas a ver teclas especiales, ¿no? Como por ejemplo el Delete, el Enter, el Shift, el Control, el Alt. Son teclas especiales, ¿no? Que hacen, que tienen una función. Después tienes el otro lado, que es la calculadora, que sirve, su función es calculadora. Y en la parte superior, generalmente, los teclados, vienen las teclas funcionales. Que tienen una función, ¿sí? Una función. Grabar, no sé, corregir. Bueno, ahí hay que tener cuidado con las funciones porque a veces te borra también. Te puede borrar un archivo. Y a mí me ha pasado. Bien, esas son las partes de un teclado. Pero ahorita estamos viendo qué tipo de contenidos puedes encontrar. Después vas a encontrar lo que son signos, ¿no? Los signos. Y hay dos tipos de signos. Los signos ortográficos. Ortográficos. Que hay que tener cuidado con esos signos ortográficos. Por más que a veces uno los estudia cuando estudias gramática, cuando estudias, ¿no? Cuando escribes un texto, ¿ya? Entonces, ya lo conoces, ¿no? Ya sabes cuáles son los signos ortográficos. Ya. Signos ortográficos son los, la coma, los dos puntos, punto y coma. Esos son los signos ortográficos, ¿sí? Pero que en el Excel se van a tomar simplemente como signos. Algunos tienen función, otros no tienen función. Sirven para algo, otros no sirven para algo. Bien, son simplemente signos ortográficos, ¿ya? Bien. Esos son todos los signos ortográficos que tú recuerdes del colegio. Esos son los signos ortográficos. Después tienes los signos lógicos. Lógicos. Que también llamados en el Excel como condicionales. Condicionales, ¿ya? Bien. En los signos lógicos vas a encontrar ya el mayor, el menor, el igual, ¿sí? Y un signo que tiene nuevo, que lo vas a encontrar en el Excel, pero no lo vas a ver así nomás, es el diferente, ¿ya? El diferente. Es, a ver, ¿cómo es esto? A ver, así, así. Ya. Ese es un signo diferente. Eso se llama, significa diferente. Es como si fueran dos paréntesis. Sí, uno, uno al otro mirándose, mirándose uno al otro, ¿ya? Así como dos boquitas, así, ¿ya? Como el signo menor y el, no, el signo mayor y el signo menor. Sí, así es. Eso se llama, en el Excel se llama diferente, ¿ya? Después tienes el mayor, ¿no? El mayor y el menor, ya los conoces, ¿no? El menor. Después tienes el igual. Ya hay que tener cuidado también con el igual. Que también viene a ser símbolo, un símbolo, lo voy a poner entre comillas porque tiene función, el igual. Y la máquina cree que yo le estoy poniendo igual. Yo le estoy poniendo el igual. Pero le voy a poner, le voy a poner el igual, se lo voy a poner así, entre comillas, para que lo, para que lo puedas leer. Ya, 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 ya. Combinadito, pero es un signo lógico que viene en el Excel que puede ser mayor o igual, ¿ya? Y el otro es el contrario, ¿no? Que es el menor igual, ¿no? El menor igual, menor igual, menor igual. A ver, menor, 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 igual. Ya, listo. ¿Y cómo se escribe menor igual? Sí, pues la combinada. Primero pones mayor igual, pones el signo en mayor y el leito el igual. Igualito en el menor. Primero pones el signo en el menor y después el igual, sin espacio, puntitos. Bien, entonces esos son los signos, o habrán otros signos por ahí, lógico, pero estos son los principales, ¿no? Pero los que más se utilizan generalmente son los cinco últimos. El diferente, después para ya cosas más avanzadas, lo vas a poder ver. Pero acá está el signo mayor. Mayor, menor, igual. Bien, a ver, pero esto tiene que ver mucho con los números, ¿no es cierto? Ya, el mayor es porque es un valor mayor a la variable, a la otra variable. Y el signo menor es lo contrario, ¿no? Ya, es un valor menor al otro, ¿no? No hay otra forma, ¿no? O sea, no lo puedes leer de otra forma. No, menor a o menor que b, y b mayor que a. Así, definitivamente. Y eso lo puedes entender. El igual también, ¿no? Si es igual, si pones que a es igual a uno, a va a valer uno. Si pones que b va a valer veinte, ¿no? B, su valor va a ser veinte. Para eso sirve el igual. Pero ya después, como función, lo vamos a ver ya posteriormente. Y después vienen estos signos que se llaman mayor igual y menor igual, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo cinco, ¿sí? Cinco, ok. Cinco, el valor de cinco, ¿no? Este es un valor de cinco. Tú le dices, yo quiero que sea mayor o igual a cinco. O sea, ¿puede ser cinco? Cinco, sí, sí puede ser cinco, como es igual, ¿sí? Puede ser seis, puede ser siete, ocho, nueve, diez, puede ser cien, porque es mayor. Pero no puede ser cuatro, no puede ser tres, ni dos, ni uno, ni cero. ¿Pero se está diciendo menor que cinco o igual que cinco? No, mayor, mayor o igual que cinco. Eso. Ah. Ya, su resultado tiene que ser o cinco. Más de cinco. O mayor que cinco, ¿ya? O sea, seis, ¿sí? Estoy hablando de números enteros. Estos son números enteros, ¿ya? Si no tienen punto decimal, son números enteros, ¿ya? O sea, ahí tú te acordarás del colegio. Enteros, ¿ya? Los números que no tienen decimal, o sea, puntito, ¿ya? Son enteros. Así se les llama, ¿no? Bien. Igualmente, acá, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner cero como valor. Y la pregunta es, ¿hay un número que sea menor que cero? Sí, sí hay un número que sea menor que cero. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Cuando una resta, le pones primero el menor y después el mayor y restas, el resultado va a ser negativo. O sea, con el menos, ¿no? Bueno, ya, y ese es un valor. O sea, que puede ser cero, sí, porque es igual a cero. Y puede ser menos uno, menos dos, menos tres. Pero si es cinco, no. No. Si es dos, tampoco. Si es uno, tampoco. Tiene que ser cero o menor que cero. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Y así, para atrás, ¿ya? Pero tiene que llevar el signo menos. Bien, el diferente, ya. Por ejemplo, yo te digo Álvaro, ¿sí? Sí. Y te digo Álvaro o diferente Álvaro. Si yo te digo diferente Álvaro, tiene que ser otro nombre, pero que no sea Álvaro. ¿No es cierto? Ya, o sea, es una, esto, este símbolo de esta cosita de acá, el diferente, ya es una, es una condicional. Este es un, esto es una, un signo condicional. Condicional. Sí, porque condiciona. Condiciona a algo que le estás diciendo. ¿Sí? Va a condicionar a algo. Tú sabes que ahí está Álvaro, o que lo has escrito, pero como es diferente, entonces ya no puede ser igual. Ya no puede ser igual, tiene que ser diferente, tiene que ser otro nombre. Entonces es condicional. Ya, no sé, si es que Álvaro es diferente a Pedro, a Juan, a Catering, ya. Ya, entonces ahí se cumple la condición. Si es diferente, nada más, ya. Pero si es Álvaro, no. No se cumple la condición. Ya. Entonces, ya. No sé si me has entendido, pero ahí está. Ya, después. Sí, sí, sí. Si lo vas a volver a ver el video, vas a ver, vas a poder entenderlo mejor. A ver, después vienen los signos, pero ya estos signos son especiales. Especiales, ya. ¿Y cuándo son los signos especiales? Sí, hay dos signos especiales con los cuales siempre los has visto y los ves en el teclado. Uno es el famoso arroba, ya, ya. Y la otra es un signo especial que vas a tener, que es este signo de acá, que pocos son las personas que lo utilizan, que se llama. ¿Hay el control? No, eso no es control. Este se llama arroba, ya. Ya. Y este se llama ampersand. ¿Cómo? Ampersand, así como suena. Ampersand. Ese es un signo especial. A veces tú vas a un sitio y encuentras y dices, se venden picarones, ampersand, ¿cómo se llama? Anticuchos. Y ese es un, es similar al I, a la condición, condicional, I, van juntitos, ¿no es cierto? Sí, si tú dices Álvaro y Lucía, es porque hay una condición que van juntos y puedes ponerle ampersand también. O sea, te junta a las dos, a las dos variables, te las junta. Te las junta. Esto es equivalente al I, ¿no? Y después vamos a ver que en el Excel también puedes jugar con los, con los textos, ¿no? Puedes juntar textos justamente con el I o con el ampersand, ¿no? Con el ampersand puedes juntar textos, ¿no? Bien. Algunas veces se utiliza, también tiene otras funciones, ¿sí? También tiene otras funciones. Uy, qué tal, está más aburrida esta clase. Ya, vamos a ver. Y después tienes, tienes, hay otros signos, como se llama, como el igual, ¿no? Como el igual, ya, lo pongo así para que no, para que la máquina no crea que les voy a, que voy a hacer otra cosa. Simplemente es el signo igual, ¿ya? Simplemente es igual, pues. A es igual a B, o sea, que los dos tienen el mismo valor, ¿ya? Por más, por más, por más variable text, de qué texto que tenga, pero tiene un valor, tiene un valor. Ese, ese es el igual. También, también considerado como, como, como condicional, ¿no? Como condicional, ¿sí? Pues te ponen una condición, siempre y cuando sea igual, ya, entonces se va a cumplir la, la condición, ¿ya? Bien. Yo siempre ponía en los... ¿En qué momento vienen los signos, como te digo, más, menos, por, y entre? Ya, después vienen los signos, los signos matemáticos. Matemáticos. Esos son signos matemáticos, lo que tú estás diciendo, ¿ya? Esos son signos matemáticos, que ya todo el mundo lo conoce por matemática, ¿no? Eh, que va, que son, que son los principales, ¿no? La división, la suma, la resta, la multiplicación. Bien. Eh, a ver. En el Excel no existen signos matemáticos, o sea, no existe, esa es la gráfica del signo, ¿ya? Por eso todo el mundo dice, ah, ¿quieres sumar algo? Ya, el signo más, ¿no? Eso no existe en el Excel. Lo que existe son operadores, 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 operadores. Así es, ¿ya? Esos son los operadores, ¿ya? Por eso de ahí viene la palabra operación matemática, pues. Haz tu operación matemática, ¿ya? Es porque le estás poniendo de por medio un signo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a ver. Por ejemplo, dos más dos, ¿no? Dos más dos. Eso es un, eso es una operación matemática. Dos más dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estás poniendo el operador más, o el operador suma, operador suma. En otras palabras, se le llama así, ¿no? Suma. Bien. Después viene, ya, después va a venir lo que se llama la resta, ¿no? La resta, la resta. Tampoco no existe la resta en el Excel. Lo que existe es el operador menos, ¿ya? Por ejemplo, yo le pongo cuatro menos dos, ¿ya? Eso es una... ¿Cómo se diría? Cuatro operador o no. Cuatro menos dos, para ti. Pero para el Excel, es simplemente, es un operador, el cual utilizas, que se llama, que se llama, ¿cómo se llama? Menos. O resta, ¿no? Así como hay suma, hay resta. ¿Ya? No existe el menos, ¿ya? No existe el menos, ¿ya? Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Ay, 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 ya, a ver. Cuatro menos, menos, menos dos. Ahí está. Bueno, es que lo que pasa es que ese menos se confunde porque eso lo vamos a ver después en lo que se llaman formatos. Ya, la resta. Después viene la multiplicación. Por, multiplicación. Ya, la multiplicación. Igual, ¿no? Igual. La multiplicación, tú puedes multiplicar un número y utilizas un operador que se llama multiplicación. Ya, ya, no existe el por, ya, no está, no, ese es un signo, ese es un nombre que se le ha dado al por, que significa multiplicación. Pero acá, la multiplicación es el asterisco, ¿ya? Si quieres multiplicar, por ejemplo, dos, y le pones por dos, ya, eso es una multiplicación. Ya, utilizas el operador de multiplicación que es el asterisco, ¿sí? Después viene la división, división. Más conocido como entre, ¿no? División. Siempre dicen cuatro entre dos, ¿no? Cuatro entre dos. Ese es lo que nosotros formalmente estamos acostumbrados a trabajar. Ya, ya, en esto, en este es la, la, el operador de la división, que es, es un signo que se utiliza, que es la, el, ¿cómo se llama? La división. A ver, cuatro, o sea, cuatro entre, este es el entre, el que tú conoces el entre es este de acá. Ya, cuatro entre dos. Ese es el, ese es el entre. Sí, eso lo vamos a ver después, no lo voy a poner porque la máquina cree que la estoy haciendo, estoy haciendo una operación matemática. Bien, entonces, esa es la división, el único que varía, los, los signos que varían está en la multiplicación, que es el, 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 el asterisco, y la división que es el, ese es el conocido como, más conocido como el slash, slash. Ya, o también, eh, también se le conoce como, eh, diagonal, ¿no? Diagonal, para nosotros. Pero, en el Excel, es el, ese es el, hay que tener cuidado con esta división porque hay otro signo que es al revés, que se llama backslash. Back, back, quiere decir lo contrario, backslash, ya, hay que tener cuidado con estos signos porque, eh, slash, 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 ya, ya, backslash, ya, que es lo contrario, ya. Entonces, si tú no le, si tú le pones el contrario, sino contrario, que no es la división, es el backslash, ya, que va para, para, para el contrario, ¿no? Para el contrario, ya, ah, bien. Bien. Y después tienes algo, una operación, operador, que, que, que tampoco, no mucho se utiliza, pero sí, sí existe en el Excel, que se llama la potencia. La potencia, ¿sí? La potencia. Su signo es un sombrerito, ¿ya? Un sombrerito. Ahí, a veces, eh, que en el teclado no, no especifica realmente cuál es el sombrerito, pero eso significa potencia. Es como un, como un tolito, que es un, es la, la, el signo de potencia, ¿ya? Después vamos a verlo más específico, ese signo. Pero ese es el signo de potencia. ¿No? Ya tú, ya tú sabes, ¿no? Por ejemplo, cuatro al cuadrado, tres al cubo, ¿no? Cuatro a la quinta, así. Eso se llama potencia. El numerito que está arriba, esa es la, la potencia, ¿ya? La potencia de un número, ¿ya? Generalmente en el Excel, primero pones el número y después pones la potencia, ¿no? Seguido, eh, al medio tienes que ponerle el operador, ¿ya? Eso es, eh, la potencia. Eso, eso ya posteriormente cuando hagamos operaciones, vamos a ver, eh, la potencia. Bien. Ah, ¿qué otros signos hay? Bueno, hay los otros signos ya que, 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 que los vas a ver siempre en el teclado, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé, la admiración, las comillas, el número, numeral, el signo de dólar, el porcentaje, ya, que también lo vas a ver, ya. Y otros signos más que también son lógicos, que son los paréntesis, no los corchetes, ya, por si acaso, son los paréntesis. Estos son los paréntesis, ¿no? Estos son los paréntesis, ya. Esos son, son paréntesis. Y dice que, que hay una ley de los paréntesis, de los paréntesis, ya, paréntesis. La ley de los paréntesis, dice que cuando tú abres un paréntesis, debes cerrar el paréntesis, ¿no? Si tienes dos paréntesis abiertos, tienes que cerrar los dos paréntesis, o sea, tienes que tener dos paréntesis cerrados. Si yo tengo acá, por ejemplo, así, ya, uno, dos, tres, abro tres paréntesis, en el otro lado tengo que cerrar, o sea, tienes que tener la misma cantidad de paréntesis cerrados a los abiertos, y viceversa, ¿no? Si tú tienes por un lado dos paréntesis abiertos y tienes tres cerrados, evidentemente te va a, a, a botar error, ya. Entonces, una de las, de las, de las condiciones en el, en los paréntesis, es que tiene que ser la misma cantidad de paréntesis abiertos con el número, la misma cantidad de paréntesis cerrados. El orden de las, de las operaciones también se dan con los paréntesis, ya. Dice que las operaciones que están con el paréntesis más adentro son los paréntesis, son las operaciones que se realizan primero, ¿no? O sea, en otras palabras, yo puedo poner, yo puedo poner, por ejemplo, paréntesis, dos, ¿sí? Y acá le abro otro paréntesis, cuatro, y le abro otro paréntesis, cinco, ¿ya? Y ahora cierro paréntesis, ¿cuántos paréntesis hay abiertos? Uno, tres, dos, tres, ya está, listo, ya. ¿Ya? Hay tres paréntesis abiertos y hay tres paréntesis cerrados. ¿Está bien? Entonces, la, 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 ¿cómo se dice? Lo que acabo de escribir, ¿ya? Y dice que la teoría de los paréntesis dice que todas operaciones matemáticas, lógicas, ¿ya? O sea, se comienzan por lo que el, por el paréntesis que está más adentro, en este caso el cinco, y después va retrocediendo, el cuatro, después el dos, o sea, del, del, del paréntesis que está adentro para, para afuera, así es, ¿no? Primero, paréntesis que está, que es lo que está aquí adentro, y después afuera. Igualmente, también hay una orden, hay una orden que es, ¿cómo se dice? Una, una ley de las operaciones, ¿no? De los paréntesis, también que tienen que ver con los paréntesis. Porque si están en paréntesis, y es una suma, ¿sí? Entonces, la, la máquina, o la, o el Excel, ¿sí? Primero comienza con las sumas, ¿sí? Ya, con las sumas, y después va a comenzar, va a, a, a seguir las multiplicaciones, ya, uno, perdón, las restas, las multiplicaciones, y al último las divisiones, ¿ya? Más o menos ese es el orden para, para que uno sepa, ¿cómo se dice? Cómo está operando el Excel, ¿ya? Pero esas son las dos teorías principales que tiene el paréntesis. El primero, que tiene que tener la misma cantidad de paréntesis, tanto en, en, al principio y al final. Al principio y al principio, ¿ya? Y, y, y dice que cuando, cuando se hacen operaciones matemáticas, la, la máquina utiliza el paréntesis de adentro, el paréntesis que está más adentro, hacia afuera. O sea, del 5 hacia afuera, el 4, el 2, así. Ya, igualmente si es para el lado derecho, ¿no? También podría estar el 4 al otro lado, o el 2 para el otro lado. Y ya, entonces, eh, esas son, eh, como se dice, teorías que utiliza el Excel con referente a los paréntesis. Bien, y después ya vienen, pues, eh, si no, ya que todo el mundo conoce, ¿no? La, los signos de pregunta, ¿no? Los signos de, no sé, hay otros signos por ahí, medio raros, ¿ya? Pero esos son los que, con los que generalmente se trabajan. Con todos estos signos y variables, es, el Excel puede trabajar. Ahora, vamos a ver cómo los lees. Ya, cómo los lees. Ya, porque hay que, así como hay que, hay que saber, eh, estas cositas, pequeñas cositas, con lo referente al contenido, ya. O sea, eh, también hay que saber cómo se lee, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar por cómo se leen las columnas y las filas. Dice que hay que, siempre en el Excel, se lee primero la columna, ya, y después la fila. Así se debe leer. Nunca al revés, ya. Porque si tú lo haces al revés, se convierte en variable, ¿no? O sea, en otras palabras, no es lo mismo decir A1 que decir 1A, ¿cierto? Si yo te digo, ponte en la posición A1, tú ya sabes que es columna A y la 1. Pero si yo te digo, ponte en la posición 1A, es decir, ¿qué 1A? No existe eso, ¿ya? No existe eso, es una variable, ya, 1A, porque hay una A nada más, o 2A, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿ya? En cambio, estas, estas son posiciones, ya, que se leen así, columna primero y después la fila. Columna primero y la fila. Porque si no, tendría que decirte, cada vez que te quieras ubicar en alguna posición, ya tendría que decir, ponte en la columna C, ¿no? Fila A. Tú ya sabes que no necesariamente tienes que decirlo así, simplemente A1, B4, B5, B7, B8. Bien. Entonces, eso es la lectura de las columnas y filas, ¿no? De las columnas y filas. Así se debe leer. Y esas son las posiciones, ¿no? Más conocidas como posiciones. O sea, ¿dónde estás ubicado? ¿No? ¿En dónde te ubicas? ¿En qué posición estás? ¿En qué lugar? Bien. Después, vamos a leer. El texto es uno solo, ¿ya? Pues yo lo pongo, por ejemplo, como me gusta poner mi nombre, ¿ya? Por ejemplo, si tú lees ahí, esto es un texto, ¿ya? Que tú digas, sí, pero ahí yo leo que es Álvaro. Sí, pero Álvaro es un texto porque está combinado de letras, ¿no? O de contenido alfabético. Entonces, esto es un texto. Así como hay textos, también hay números porque el contenido puede ser numérico. Yo puedo poner la cantidad de 200, puedo poner uno, puedo poner, no sé, 500, ¿ya? Y, pero solamente vamos a ver ahorita números enteros, como te dije, ¿ya? Los decimales los vamos a dejar posteriormente porque además es un poco más complicado. Y ya, entonces vamos a ver los enteros, ¿ya? El texto no tiene mucho que ver. Lo que sí hay que tener cuidado es en el espacio, al principio del texto, ¿no? Ya, porque no es lo mismo Álvaro que espacio Álvaro. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Ya, aunque tú no lo veas, ya hayas corrido un espacio antes de Álvaro. En cambio, aquí no. Aquí no. Aquí está comenzando desde el principio. La has escrito. Acá le has puesto un espacio antes. Antes. O tú te revientas la cabeza. Antes de la A. Claro, antes de la A. Ya. Entonces, parece que fuera igual, ¿no? Porque en los dos dice Álvaro, pero hay una diferencia. Uno que está sin espacio al principio y otro que es, que al principio tiene el espacio. Un espacio. Ya. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con esas pequeñas cositas que porque pones un espacio, a veces las operaciones no te salen. Bien. ¿Qué otra cosa más? Allá. ¿Cómo te das cuenta tú? Por ejemplo, ahí que he escrito. ¿Ah? Escúchame. Pero ahí, por ejemplo, he escrito el 200. ¿Por qué no se pegó más acá? ¿Por qué le dices espacio? ¿Para tu lado o para mi lado? ¿Para dónde dices más acá? Más acá. Mira. La palabra, Álvaro, y abajo dice 200. Sí. ¿Cuando 200 le dices espacio o solamente escribiste el 200 y automáticamente se escribió así? Si tú escribes, tú puedes escribir el espacio con la barra. No, en el 200. Ah, no. En el 200. A ver. A eso voy a ir ahora. En el 200, ¿por qué no se puso? Es por lo que voy a indicarte. Es por esto. Hay una palabrita que se utiliza en el Excel y en otros programas también, que se llama formato. Esa es la forma como tú quieres ver algo, ¿no? Un formato. La forma. Por eso viene esa palabrita, formato. Formato. Formato numérico. Formato alfabético. Es cómo lo quieres ver. Cómo lo quieres leer. De ahí viene esa palabra, formato. ¿Ya? También hay formatos de imágenes. Formatos de grabaciones. Formatos de audio. ¿Sí? Cómo lo quieres escuchar. ¿En qué formato? ¿No? Así dicen, ¿no? ¿En qué formato lo quieres escuchar? ¿O en qué formato lo quieres leer? ¿Ya? O te envío un archivo. ¿En qué formato lo quieres? ¿Ya? Bueno, en el Excel también hay formatos de celda. ¿Ya? Para reconocer qué cosa es numérico y qué cosa es alfabético. ¿Ya? Y acá lo vas a ver. En una celda, como una es independientemente a la otra, si yo pongo una A, tú te vas a dar cuenta, cuando tú aprietas Enter, te vas a dar cuenta que eso es alfabético porque la A se pegó al lado izquierdo de la celda. Si pones en la otra celda, pones un número 2, ¿sí? Y le das Enter, ¿ya? Y el 2 no se pone a la izquierda, se pone a la derecha. Todo contenido que se pega a la izquierda, a la izquierda de la celda, ya, es considerado como tipo texto. ¿Ya? Porque yo también te puedo decir, o sea, para ti, tú también puedes agarrar un papel y escribir el número 2. Y para ti, en el papel, es texto. O sea, tú en el papel, tú puedes escribir cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, 2 más 2, escribe en un papel 2 más 2. Y para ti, eso es un texto, nada más. Eso no te bota ningún resultado. Pero para la máquina, cuando tú lo escribes o lo editas, así se dice, ¿no? Cuando tú editas la letra A en una celda, ya, lo vas a reconocer que es un texto porque se pega a la izquierda. Y es un número cuando se pega a la derecha. Por eso es de que, ahí está tu respuesta. Álvaro, como es texto, se pega a la izquierda, ya. Es algo que le haya puesto, pues, el espacio, pero se pega a la izquierda, ya. Y el 200, el 1 y el 500 se pegan a la derecha de la celda. Y por ahí considerarás, ¿no? De que es un número. Es una variable numérica. ¿Sí? Y la gran pregunta es, porque ya ha pasado, ¿sí? Que dicen, ah, ingrese su DNI. Y el 0 para la máquina es un valor, es un valor que no tiene valor, que no tiene número. Pero sigue siendo valor. Cuando tú le pones 0, 1, si yo le pongo 0, 1, seguirá siendo 1, porque a la izquierda no tiene, no tiene. La gran pregunta es, si es que se pegará a la izquierda o a la derecha, o se quedará ahí. Vamos a ver, le doy Enter, ¿ves? Y se pega a la derecha. O sea, es numérico, y como el 0 no tiene valor, es 0, simplemente, ¿ya? Es, ¿cómo se llama? Se pegó, solamente se pegó al lado derecho el 1. El 0 no. El 0 no tiene valor, por eso es que no sale, no figura. Ya. Otra cosa, es que tú le pongas, por ejemplo, a ver, yo le pongo la, así. Supongamos que fuera el DNI, y el DNI es prisa con 0, 0, 33. Eso, eso lo vamos a ver cuando veamos. Tú al digital ya le enter, te va a ir, ¿y dónde van a ir? ¿Cómo lo diferencio? No, nada. O sea, tú le pones, por ejemplo, mi número de DNI 0, 76, 16, 4, 16, ¿sí? Y el 0 no lo va a leer. ¿Te acordarás de mi número de DNI? Ya. Ojalá que te acuerdes. ¿Cierto, 73, qué mal? ¿Cero qué? Ya, lo vas a escuchar. A ver, ahora tu mono. A ver, ahora tu mono. Ya. Bien, a ver, entonces, ¿cómo se llama? Bueno, eso lo vamos a ver más detenidamente, porque hay problemas a veces con esto del 0, ya, sobre todo cuando es numérico, y ya, eso lo vamos a ver cuando entremos a variables formato de celda, ya. Ya, también hay formato de números, ya. Entonces, eso es, ¿no? Eso es, hay que tenerlo en cuenta siempre, que los formatos, si es que es numérico, ya sabes, ¿no? Si es numérico, va a la derecha, y si es texto, va a ligiar. Eso ya está un poco claro. ¿Y qué pasa si yo le pongo A200? Es numérico, pero también es alfabético. ¿Para dónde va? Para tu izquierda. ¿Por qué? Porque hay un alfabeto, hay una letra. Claro. Entonces, tú le vas a poner enter, y la que manda, en este caso, lo primero que pones, ¿no? Es igualito a lo que ha pasado cuando tú le has dado espacio a Álvaro, ya, se pegó a la izquierda, porque sigue siendo texto, por eso dice que hay que incluir dentro del texto, hay que incluir el espacio en blanco. Bien, esos detalles, es bien importante, porque al momento que cuando comiences a hacer operaciones en el Excel, te vas a comenzar a enredar, si es que no lo entiendes bien, ya. Y si lo pongo al revés, ¿no? Por ejemplo, le pongo 100A, ¿a dónde va? Para tu derecha. Claro, porque lo que manda es el número, ¿no es cierto? No, no, ¿eh? Ahí es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es otra condición que tiene el Excel, ¿sí? Si bien es cierto, todo lo que tenga texto, ya, prevalece, se pega a la izquierda. Y como 100 tiene una letra A al final, ya, está considerado como, en realidad, está considerado como texto todo eso. No hay, no está considerado como texto todo eso. Tú no puedes sumar 100A más 100A. Eso no existe. Como operación matemática no existe. A ver, dile a la calculadora, súmame 2A más 3B. No te lo puede hacer, no te lo puede hacer, no te lo puede hacer. Eso ya es otra cosa, eso es álgebra, eso lo puedes hacer en un cuaderno, pero, pero en el Excel no. En el Excel, como tiene la letra, basta que haya tenido la letra A para que tú, está considerado como texto. Entonces, todo es texto. Ahí no dice nada más que tú lo leas 100A, eso es otra cosa. Pero para el Excel, eso es texto, porque está pegado a la izquierda. ¿Está bien? Bien. Otra cosa también que hay que tener en cuenta, cuidado con el, con el, cuidado con algún, con ponerle signos adelante del número, ¿sí? Me acuerdo que a veces me he encontrado con, con trabajos que les ponen cualquier signo delante del número y después no les sale el resultado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, a veces se les escapa, eso se llama signo de digitación, ¿no? Signo de dedo. Porque a veces se te escapa el dedo y por apurada le pones un puntito, una rayita, un signo, ya no el menos, sino el, 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 el sub, sub, guión. Entonces, hay que tener cuidado con esos signos que a veces se te escapa y, y quieres hacer una operación matemática y no te lo va, no te lo va, no te lo va, no te va a sacar el resultado. Es como el 100A, ¿no? ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. O sea, que lo puedas leer, eso es otra cosa, pero que lo, que lo que, que quieras hacer una operación con eso, está un poco difícil. Bien. Entonces, todo esto que hemos hecho son cosas, reglas indispensables que uno debería saber en el Excel, deberías. ¿Sí? Y hay que estudiarlo. Ya. Bien. Ahora vamos a ver, eh, los formatos, ¿no? Pero ya no formatos de contenido, o sea, de lo que tú puedes ingresar en una celda, ¿ya? ¿Cuánta información puedes ingresar a una celda? Sí, te puedes escribir toda una oración en una celda. Ya. Ya. Tú puedes escribir toda una oración. A ver, vamos a ver, ya. Voy a agrandar el tamaño de mi letra y puedo poner, ¿no? No sé, a ver, algo bonito. ¿Y cómo hiciste para agrandarlo? Espérate. Solamente para que lo veas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ya, tú me dirás, ahí, esa oración, porque más de una palabra se convierte en oración. Si fuera una palabra, sería una palabra, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, tú dirás, ¿y en dónde, dónde está la palabra o la oración te extraño? En realidad, si tú te pones acá, ahí no está. Si te pones aquí, tampoco está. ¿Y en dónde, dónde te vas a, te vas a dar cuenta en qué posición está, te vas a dar cuenta cuando salga en la barra, en esta barra de acá arriba, ¿ya? Te vas a dar cuenta. Y te lo digo, ¿por qué? Porque ese te extraño comienza en, ¿en dónde? En, en la H, en la columna H. En la columna H. En la columna H. Como comencé en la columna H a escribirlo, ¿ya? Es por eso que ahora, en la parte de arriba, dice, te extraño, ¿ya? O sea, que en la columna H, ¿y cómo sabes que arriba dice H? ¿En dónde dice H? En el posicionamiento. Acá está, ¿ya? Ahí está, mira. Mira, cuando tú escribiste, te extraño, solamente estabas viendo la hoja de cálculo y no sabías realmente dónde comenzaste a escribir. Pero para, para que sepas dónde has comenzado a escribir, acá arriba te dice, te extraño. Entonces, aparentemente, no es aparentemente, ahí está, ahí es, ahí es donde has escrito. En la columna H, fila 23, fila 36, perdón, fila 36. ¿Y cómo sé yo eso? Te puedes fijar porque acá está la H y acá está la fila 36. Ahí está, fila 36, ¿ya? Y, pero más rápido es que te des cuenta porque acá hay una ventanita en donde te dice la posición. Por ejemplo, yo me voy arriba y le pongo acá el número 2, ¿ya? Y tú vas a decir, ¿y dónde está el 2? Acá. Lo señalas con el botón izquierdo, vas a ver que en el, este es el, lo que es escrito es el 2. Aquí está. ¿Y en qué posición? Acá en esta ventanita te vas a dar cuenta, ¿no? Está, el 2 está escrito en el A1. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? A1. Si yo le pongo acá y le pongo, no sé, Berta, así, y le doy Enter, ¿ya? Ya, si tú te pones botón izquierdo encima de Berta, vas a ver que ahí es escrito esa palabra, ¿ya? ¿Y en dónde está? Aquí está. Aquí te lo he dicho. En F2, ¿ve? En F2, ¿ya? Entonces, es una forma rápida y práctica de poder leer, leer tu texto, ¿no? Ahí está. Pasar a la historia. Ok, yo te digo, ¿cuál es la tecla que has hecho para agrandar el espacio? Eso lo vamos a ver ahora, posteriormente, o lo que avancemos el día de hoy, vamos a verlo en formatos, ¿ya? En formatos, ¿ya? Bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, vamos a comenzar a trabajar con formatos de tipo alfabético, ¿ok? Entonces, a ver, aquí hay una pequeña cosita que me olvidé, ¿ya? Porque todos los que vivimos en Sudamérica occidentales, porque hay occidentales y hay orientales, los orientales, por ejemplo, ya escriben de otra forma, como nosotros escribimos. No por los símbolos que ponen, sino ni por las letras que ponen, sino porque los orientales, por ejemplo, los chinos, escriben al revés que nosotros, ¿ya? Ellos comienzan a escribir de la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Por eso, o si no, de arriba hacia abajo, ¿ya? Ellos comienzan a escribir de arriba hacia abajo en columna, ¿ya? Los chinos, porque sus caracteres, sus letras, sus gráficos son diferentes. Pero nosotros nunca comenzamos un documento a escribirlo desde la derecha, sino tendrías que ser muy, muy, hay que saber muy bien, eso se llama ser ambidiestra, ¿no? Porque escribes de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y estás escribiendo lo mismo. Pero nosotros somos diestros. De izquierda a derecha. Nosotros somos, en realidad somos diestros porque generalmente mucha gente escribe con la derecha, eso es otra cosa, y hay gente que escribe con la izquierda. Eso no quiere decir nada, siempre en los documentos tú escribes del lado izquierdo a la derecha, del lado izquierdo hacia la derecha. Nunca escribes una oración desde el lado derecho a la izquierda. Por eso es que cuando tú ingresas en una celda y le ingresas algún tipo de texto, nombres, ¿no? Siempre comienzan a escribir desde la izquierda de la celda, del lado izquierdo de la celda. Bien, a ver, vamos a poner diferentes nombres y diferentes nombres, ¿no? En cada celda un nombre, ¿no? Como son las celdas tan pegaditas, ya, yo puedo escribir, por ejemplo, le puedo hacer una columna de nombres, ¿ya? Una columna de nombres, ¿ya? Porque tú ya sabes que es una columna. Y si te dicen, haz una columna de nombres, ¿no? Y ya, entonces, o una lista, también se le conoce como lista. Tú escribes el nombre y lo que tienes que hacer es apretar Enter para bajar a la siguiente celda, a la que le sigue. Y ahí le vas a poner, por ejemplo, Armando, ¿ya? Y si apretas Enter, va a seguir bajando y ahí le puedes poner María. Y si sigues bajando, le das otro Enter y sigue bajando, ¿no es cierto? Ya, no sé. Y como nunca falta mi nombre, entonces lo vamos a poner y le doy Enter, ¿no? Y entonces ahí está. Para que te acuerdes de mi nombre, nada más. Ah, también le vamos a poner José, ¿no? Después le vamos a poner Martín y así sucesivamente. Pero cada vez que tú le vas a poner el Enter, ya, te vas a dar cuenta que baja de celda, ¿no? Baja de posición, ¿sí? Esa es una lista de nombres. Pero también lo podemos hacer en forma horizontal. Podemos poner José, ¿no? Pero ya no podemos darle Enter, porque si le damos Enter, se va a bajar una posición. Lo que tenemos que hacer es que irnos con el mouse y posicionarnos a la izquierda de la celda donde escribiste José. Al escribir, por ejemplo, cuando escribes tu nombre completo, las rayas de la columna, ¿se pierde? Ya, eso lo debimos ver arriba, ¿no? Pero ahora estamos... No, 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 no. Por ejemplo, cuando escribes un nombre... Supongamos que escribes un nombre completo. Nombre y apellido en la misma celda. Ah, ya. Ya, ya, ya. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo lo vas a escribir? ¿En la misma celda se va a pegar todo? Claro, todo en una misma celda. Por eso te escribiste extraño en una sola celda. Y está en una sola celda. Y ya. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero ahorita estamos haciendo las formas con las cuales puedes ingresar contenido. Ya, en forma horizontal o vertical, ¿no? Hicimos una lista. Pero también lo podemos hacer en forma horizontal, ¿no? Armando, ¿no? Después vamos al otro lado con el mouse, nos ubicamos al costadito, ponemos María y así, ¿no? Podemos poner Álvaro, ¿no? Claro, pues, ¿no? Nunca falta ese jovencito. Álvaro, José, ¿no? Y Martín. ¿Y por qué he puesto Álvaro, José, Martín? Porque ese es mi nombre completo. Ya. Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Ve? Ahí está. Entonces, lo podemos hacer, podemos verlo y podemos hacerlo de hacer una lista en forma horizontal o en forma vertical, ¿no? En forma vertical. Puedes escribirlo así. Con la diferencia que cada vez que tú apretes Enter en cualquier lugar, vas a bajar una posición en una celda que está. Nunca se va a ir al otro lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ni a... No. Con el Enter solamente bajas una posición. Igualmente, si quieres subir una celda, ¿sí? Si quieres subir una celda, no lo puedes hacer con el Enter. Solamente el Enter hace que baje la... Entonces... Por ejemplo, yo le puedo ingresar Álvaro y ahí en la parte de arriba, si yo quiero escribir algo, tengo que ir con el mouse y ponerme arriba de Álvaro y ponerle, no, María. Y a la izquierda puedo poner, no sé, no sé, puedo poner Carla, ¿ya? Y a la derecha, puedo poner Lucía y así, ¿no? Pero tienes que ponerlo así, ¿no? Señalándolo con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Para poder ponerlo a los lados de donde tú estás, de la celda que tú estás indicándole, ¿ya? Y así puedes ir en cualquier celda y puedes poner cualquier nombre, cualquier palabra, ¿no? Mesa, ahí está. Listo, ¿ya? Entonces, esa es la forma como la cual es lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa más? También es importante... No... A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Ahora, generalmente, esta es una prueba de texto, ¿sí? Eso es algo como lo que tú antes me preguntabas, ¿sí? Todo esto, todo esto donde dice esta es una prueba de texto, todo eso, todo eso, todo eso está escrito en una sola celda. ¿Y dónde está? Acá, cuando tú te pones a la izquierda de la oración, donde comience esta palabra, esta, ¿ya? Te va a indicar en dónde has escrito esta oración y acá te lo va a indicar. En la C, 54, ¿ya? En las otras celdas no está. No está a la que está al costado, ni en la que está más acá. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Es más, en donde comienza la palabra esta, ¿ya? Comienza, se escribió en la C, 54. Pero yo le puedo poner al costadito Álvaro. ¿Ya? Y le doy Enter. Y tú me dirás, ¿y ahora qué pasó? Bueno, Álvaro, si tú lo señales y le das botón izquierdo encima de Álvaro, vas a ver que esta palabra Álvaro se escribió en la D, 54. Sin embargo, la oración se escribió en la C, 54. Álvaro en la D, 54. Y la oración en la C, 54. Entonces, estas son cuestiones ya de vista, de visión, de cómo quieres que te quede bien el cuadrito, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene que ver con la hoja de cálculo, es que todas las columnas tienen ancho, ancho de columna. ¿Ya? Ancho de columna. O son delgadas, o son gruesas, ¿sí? Y todas las columnas son estándar, o sea, son igualitas. Todas las columnas tienen el mismo ancho. Si tú te das cuenta, no hay ninguna más delgadita, otra más gruesa, ¿no? Todas son, tienen el mismo ancho. Todas las columnas son el mismo ancho. A diferencia de las filas, las filas no tienen ancho. Lo que tienen es alto, ¿ya? Ya, ya, más gruesa sea la fila, más alto tiene, ¿ya? O menos alto, ¿ya? Eso es la diferencia entre una columna y una fila también, ¿no? Aparte de que una es horizontal y la otra es vertical, ¿ya? Las filas se miden por el alto, por el alto, por el grosor de la fila, y las columnas se miden por el ancho de la fila. ¿Y cómo puedes anchar una columna? Ya, simplemente en la parte de arriba, ¿sí? Si tú ves bien, las letras o las columnas están divididas por un palito, ¿no es cierto? Que es el fin de la columna para que comience la siguiente columna, ¿sí? La B tiene el fin de la columna B y comienza la C, y así sucesivamente hasta todas las columnas. Por ejemplo, yo me pongo acá en la A, ¿ya? Y vas a ver que se marca cuál es la columna, toda la columna A. Y al final de la columna, o sea, en el borde derecho de la columna, vas a ver una rayita, y lo vas a ver también ahí arriba. Está casi, es imperceptible. Pero si tú te pones entre la columna A y la B, ¿ya? Y tú te pones con el mouse, va a salir un pequeño signo ahí, que es como una flechita para ambos lados, ¿ya? Y eso va a hacer que tú puedas anchar una columna, ¿ya? Para que tengas más espacio, para escribir el nombre completo, para que puedas ver el nombre completo. ¿Cómo lo haces eso? Te pones ahí, vas a apretar el botón que está al lado izquierdo de tu mouse, sin soltar, sin soltar, ¿ya? Y lo vas a mover. ¿Para qué lado? Si lo quieres anchar, ¿ya? Entonces mueves para el lado derecho, ¿ya? Listo. Entonces, ese va a ser ahora el nuevo ancho de la columna. Si tú quieres la letra B, para ancharlo, tienes que ponerte entre la B y la C, en este palito que divide las dos columnas, ahí te pones con el mouse, va a salir ese signo así como una crucecita, le das botón izquierdo sin soltar, y le vas a dar, y le puedes cambiar el ancho. Igualmente, si quieres reducir el ancho, si quieres reducir el ancho de una columna, simplemente te pones entre la A y la B, igualmente apretas el botón izquierdo del mouse, sin soltar, ¿ya? Y te vas para lo contrario, y reduces el tamaño. Si quieres, por ejemplo, ver que en todas esas columnas, en el ancho de la columna, solamente abarque la columna de nombres que puse, ahí lo vas a ver, ¿no? Este va a ser el ancho de esa columna. Ahora está más delgadito. Y este también va a ser, tú también puedes reducir, o sea, puedes anchar todas las columnas, y puedes reducir todas las columnas, ¿no? Todas las columnas las puedes reducir y aumentar. Y para agrandarla. ¿Agrandarla? ¿Qué vas a agrandar? Allá. Celda. Ahora lo vamos a ver. Ahora te vas a dar cuenta cómo se agranda. En las columnas, lo que estoy tratando de explicarte es que tú una columna le puedes cambiar el ancho de la columna, ¿ya? No el tamaño, es el ancho de la columna. Y ahora vamos a ver las filas, ¿ya? Porque entre fila y fila también hay una división, ¿ya? Si no tendrías que verlos todos números juntitos. Hay una división. Porque si tú te pones en la fila 72, vas a ver que toda esa fila se marca y que esa fila tiene una, está marcada por una raya, ¿no es cierto? Ahí también en las filas, ya están marcadas entre la 72 y la 73, entre la 73 y la 74, y así sucesivamente. Entonces, para que tú puedas, tú puedes cambiar el alto de una fila simplemente poniéndote para un lado o para el otro porque están en fila, una fila debajo de la otra. Entonces, yo puedo cambiar el alto de la fila poniéndome arriba de la fila, botón izquierdo y... A ver, vamos a hacerlo. Pero no lo puedes hacerlo en la fila. Porque ya tú ves. Si yo me pongo acá en la fila, no vas a poderlo hacer. En donde tienes que ponerte para cambiar el alto es acá, en la misma fila, donde ahí está el número. Ahí, en la rayita que divide la fila, entre el 76 y el 77, ahí aprietas botón izquierdo, sin soltar, para arriba. Para arriba. Y ahí le puedes cambiar el alto. Mira que ahora el alto no te va a permitir, como le has tapado el alto, ya no te va a permitir ver la 74, ni la 75, ni la 76. Si te fijas en la fila, ya no lo vas a poder ver. Entonces, si le bajas el alto, ya ahí vas a ver el 74. Ya ahí está. Ya ahí está. Este lo podemos mandar más abajo, ¿eh? 76, entre la 74 y la 76 también. Ya. Entonces, tú puedes anchar, no, cambiarle el alto de la fila, simplemente en la parte superior, o en la parte inferior de la fila. ¿Cierto? Ahí lo puedes hacer. Ya. Entonces, ya sabes, ¿no? El alto de la fila se mide así. Para que me quieres cambiar el alto. Para ver el alto de la fila, son por los números, y para aumentar la columna. Estoy hablando en forma general, no de la celda. Eso es otra cosa. Estoy hablando de las filas y las columnas en general, ¿ya? El alto de toda una fila y el ancho de toda una columna. ¿Ya? O sea, tú, tú cuando anchas una columna, no estás echando una sola celda, estás echando toda la columna. Toda la columna A. Toda la columna. Claro. Entonces, igualmente en la fila, cuando tú cambias el alto de una fila, ya sea de la parte de arriba o de la parte de abajo, estás cambiando toda, todo el alto, toda la fila. De toda la fila. O sea, que esté en blanco, lleno, no sé. Toda la fila. Eso es, eso es referencia a, ¿cómo se llama? A esta partecita de acá. Bueno, terminado esto, ya creo que ya para terminar, vamos a ver, yo quiero cambiar a un, a un nueva hoja de cálculo. supuestamente que ya terminé de trabajar acá. Entonces, lo que voy a hacer es irme a la opción archivo, ya para cambiar de, a nuevo, nuevo documento, nueva hoja de cálculo. Ya, te vas a ir acá. archivo, opción archivo, y acá hay una opción que dice nuevo, ya, le vas a apretar botón izquierdo, ya, y te va a aparecer, el cuadrito del principio, en donde dice el libro en blanco, y le vas a apretar enter. Y te va a aparecer una nueva hoja de cálculo, ya. ¿Y dónde está la otra? Bueno, la otra está por ahí, ya, ya es, otra cosa es que tú lo grabes en tu máquina, pero ahí está, mientras que tú no apagues la máquina, todavía está ahí. Ahora lo vamos a ver. Bien. A ver, ¿en qué me quedé? Ya. Entonces, esta es la hoja de cálculo, como al principio la habías visto. Ya. Y otra cosa también importante, es que, como decía, ¿no? Yo voy a escribir, por ejemplo, no sé, esta es una prueba. esta es una prueba. Ya. Listo. A ver. Como eso está todo escrito, voy a, voy a cambiarle el ancho a la columna A, para que lo veas completo. Ahora sí, vas a poderlo ver toda la oración dentro de una celda, ¿no? Porque ha cambiado el ancho de la, de la, de la columna. Entonces, ahora sí, si tú te pones ahí, ahora sí vas a poderlo ver todo el texto que has escrito, en una sola columna, porque ahí está, pues, está en la A3, ¿ya? Pero a lo que me refería, en versiones anteriores, al, a este Excel, con la tecla F2, o sea, con las teclas funcionales, las que están arriba, no sé si ves, en tus teclados, todos los teclados son diferentes, pero, generalmente tienes teclas funcionales que se distinguen, porque tienen la F adelante. Hay, nueve, teclas funcionales, que van de la F1, hasta la, perdón, hasta la F12, doce teclas funcionales, en los teclados. ¿Sí? En algunos Excel, versiones anteriores, ya, de repente me equivoqué, y en vez de poner Álvaro con, con, con B chica, lo puse con B grande, ¿ya? Entonces, se utiliza el F2 para corregir, el F2 se utiliza para corregir el contenido de una celda, en versiones anteriores, en nuevas versiones, ya no lo puedes corregir en F2, con F2, ¿ya? Lo que tienes que hacer, es ponerte en la celda, en la celda donde has escrito el texto, el contenido, y apretar dos veces seguiditas, ya, con tu mouse, ya, y ahí va a aparecer, una cosita parpadeante, que se llama, cursor, el cursor, es lo que marca la posición en el texto, ¿ya? en donde está, en donde te encuentras, en el texto nada más, ¿ya? en el texto, donde hay un texto, siempre vas a encontrar, un cursor, en donde te muestra, en donde te ubicas, o en qué parte del texto, te encuentras, eso se llama cursor, lo que parpadea, ¿ya? eso es, por eso cuando tú te pones en cualquier, en cualquier, vamos a decir, en cualquier celda, y escribes una letra A, ¿ya? al costadito de la A, va a aparecer un cursor que parpadea, eso quiere decir, que ahí vas a poder seguir escribiendo, ¿ya? entonces, yo me pongo acá, para entrar, ya sabes, para entrar a corregir, o a entrar al contenido de una celda, como en este caso, ya, puedes hacerlo con el botón izquierdo, del mouse, dos veces seguiditas, y entras ahí, ya, entras ahí, pero, si tú te pones así nomás, sin apretar nada, simplemente, estás señalándole la celda, pero si tú apretas, dos veces seguiditas ahí, ya, va a aparecer el cursor, o sea, te estás metiendo dentro de la celda, para corregir, supongamos, ¿no? por ejemplo, me equivoqué, y en vez de poner prueba con B grande, puse B con B chica, así, ya, hice, pucha, y ahora, me equivoqué, ¿cómo lo corrijo? bien, te pones encima de la oración, lo puedes corregir acá arriba también, puedes acá, ponerte ahí, borras la B chica, y le pones la B grande, y apretas ahí, enter, y ya te lo corrigió, ya, o también lo puedes hacer dentro de la misma celda, te pones ahí, botón izquierdo, dos veces seguiditas, y lo puedes, y puedes corregir la, el texto, ¿no? el texto que has escrito en una, en una, en una celda, ahí está, ¿eh? ya, eso también es importante, porque, por ejemplo, yo quiero escribir, por ejemplo, 200, más, 400, y en vez de poner 400, te puse 40, le doy enter, y te repites, y dices, pero pucha, no me sale la de esto, bueno, es porque te equivocaste, porque te falta un cero, y si te falta un cero, lo puedes agregar, simplemente como lo agregas, lo pones acá arriba, le pones el cero, ya, o si no, le prestas dos veces, botón izquierdo, y ahí lo, lo, ¿cómo se llama? le aumentas el, el cero que le faltaba, voy a escribir una oración más larga ahora, ya, por ejemplo, en esta primera clase, es, es Excel, ya, a ver, Excel, no estoy escribiendo por escribir, bien, si yo quiero ponerme ahí, y meterme donde está, donde está la, el texto, si yo me pongo en la, en la, en la, de, ¿dónde está en primer lugar esta, esta oración? ¿En qué, en qué sitio está escrito? Si yo me pongo acá, al principio de la oración, con el botón izquierdo, en esta celda, me va a decir que esto está escrito, en la, D7, y si quiero corregirlo, por ejemplo, quiero cambiar la palabra primera, y no ponerle primera, sino ponerle segunda, yo puedo agarrar, yo puedo agarrar, y puedo borrar la palabra primera, y escribirle, ¿no? Continuación segunda, ¿no? Así, le pongo acá, ya, y borro todo eso, y le pongo segunda, pero eso es en una oración, y si tuvieras varias oraciones, doscientas oraciones, no vas a estar borrando una por una, para poder volver a escribir, entonces, esto es un pequeño, un pequeño, una pequeña clasecita extra, porque siempre hay que enseñarlo, es el sombreado, o selección de texto, así como existe selección de texto, también vamos a ver selección de celdas, ya, pero para poderlo entender, lo vamos a ver acá, ¿no? Yo, mira, si yo aprieto encima de una palabra, botón izquierdo, dos veces seguidas, se sombrea una palabra, entonces, quiere decir que como ya está sombreado toda la palabra segunda, yo puedo agarrar, apretar el borrador, ¿ve? Te lo borra totalmente, y ahí recién escribes primera, y no tienes que estar perdiendo tu tiempo, y estar letra por letra, borrando las estrategias al final, ya, si quieres sombrear toda la oración, le vas a dar, tres, tres, tres golpecitos a tu botón del lado izquierdo de tu mouse, seguidos, sin parar, ya, y se va a asombrear toda la oración, toda la oración, ya, y, y simplemente, de repente, te equivocaste toda la oración, la borras con el borrador del, del teclado, y, te economizaste todo ese tiempo, porque, a veces, porque tienes una oración chiquita, pero si tuvieras una oración mucho más grande, sería, sería difícil, ¿no es cierto? sería complicado, bien, entonces, eso es, cuando tú quieres corregir una palabra, también hemos visto algo de sombreado, ya, y, vamos a ver esta, ¿no? vamos a ver esta, a ver, vamos a poner lunes, martes, estos días de la semana, pero solamente vamos a poner los días útiles, miércoles, ya, jueves, así, nunca tú has visto un horario en forma, en forma vertical, ¿no? Ya, los horarios generalmente se escriben los días de la semana, en forma horizontal, o sea, uno al costado del otro, ¿no? Vamos a ponerlo hasta el día viernes, que es el día viernes, que, que es el día útil, ¿no? De lunes a viernes, ahí está, por ejemplo, yo digo, yo quiero, yo quiero seleccionar, y quiero, quiero, ¿cómo se llama? Sombrear, ¿no? Lunes y martes, solamente lunes y martes, ya no, ya no la columna, sino lunes y martes, entonces, simplemente me pongo el lunes, aprieto botón izquierdo, y sombreo, me voy hacia el martes, y lo sombreo, si yo suelto, ya, se queda sombreadito, los dos, las dos celdas, tanto lunes, como martes, lunes, tú no lo ves sombreado, porque ahí comenzaste, a apretar el botón, por eso es que no lo ves sombreado, pero sí está sombreado, voy a sombrear, por ejemplo, si yo quiero sombrear, por ejemplo, seleccionar jueves y miércoles, simplemente me voy a jueves, o me voy a miércoles, botón izquierdo, sin soltarlo, y me muevo hacia el jueves, y lo sombreo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Mientras que esté, mientras que tú sueltes, y no, no te pongas en otro lugar, el sombreado persiste, pero si tú te pones en otro lugar, con el mouse, el sombreado se desactiva, ¿sí? Ahí está, yo quiero sombrear, viernes hasta lunes, lo puedo hacer, desde la izquierda, de viernes hacia el lunes, o lo puedo hacer, sombrearlo, botón izquierdo, sin soltar, ¿no? De lunes a viernes, eso puedes, eso puedes sombrear, celdas, ahí está, ¿ya? Lo mismo puedes sombrear, filas, ¿no? Filas de, vamos a decir, de contenidos, ¿no? Por ejemplo, el lunes, voy a poner chiquito nomás, así, rapidito, números al azar, lo puedo poner así, ya, miércoles, ¿qué hora es? Cinco para las seis. Cinco para las seis. Ya, a ver, un ratito. Cinco para las seis. Cinco para las seis. Cinco para las seis. Y ahora, ya. Ya, muy bien. Entonces, esto es así. Ya, vamos a poner números así, rapidito, ya para terminar, ya, con esta pequeña y hermosa clase, así, tres, le pongo acá cero, le pongo cuatro. Bien. Todo este cuadrito, ya, tú lo puedes sombrear, también puedes sombrear, así como puedes sombrear una fila, toda una fila de, de diez de la semana, puedes sombrear también toda, columnas, y puedes sombrear, columnas y filas. ¿Cómo lo hago? Me pones el lunes, sin soltar, botón izquierdo del mouse, y sombreas todo el cuadrito. ¿Sí? Simplemente te vas hasta la parte de abajo, donde está el siete, ya, y lo sombreas. Puedes sombrearlo, puedes sombrear una fila, puedes sombrear una columna, puedes sombrear, esa selección de lo que está sombreado, se llama rango de celdas. El conjunto de dos o más celdas, se le llama rango de celdas, o conjunto de celdas, ¿no? Pero en el Excel, se le conoce como rango, ya, como rango de celdas. El conjunto de dos o más celdas, seleccionadas, ya, se le llama rango de celdas, ya. ¿Y cuál es el rango de celdas acá? ¿Cómo podrías leer? Tú no vas a decir, el rango es de lunes hasta el número siete, no. El rango se mide por posición, ya. Tú dices, ese rango va de la D7, donde está escrito el día lunes, hasta el H, el H9, ya. Ese es el rango de celdas, ya. El rango de celdas, en realidad, de esto que estoy sombreando, lo voy a escribir acá, es del D... D7 hasta H9. Claro, hasta el H, hasta el H9, ¿no? Voy a ponerme ahí, y H9, ¿no? Ese es un rango de celdas. Este signo que está acá al medio, yo le he puesto un guión, pero, cuando tú ves rangos, generalmente, lo vas a ver con dos puntos. Ese dos puntos significa hasta. El D7, tú ya sabes qué cosa es, ya, es una posición D7, hasta el D, el H9, el H9. Eso se llama rango, ya. Entonces, puede haber un rango, un listado de rango, pueden haber varios, varios listados de rango. Bien, señorita, señora, señorita, alumna, ¿cómo quieres que te llame? Ya, eh, aquí nos vamos a quedar, ya. Este, esta, este, esto que, que estamos haciendo ahora, lo voy a grabar, lo estoy grabando. Entonces, esta versión completa, la, te la voy a pasar a tu WhatsApp, y ahí lo vas a poner, versión completa, ya. ¿Listo? ¿Está bien? Ajá. Ya, muy bien. Hoy día, no hay tarea. Simplemente escucha esto, y, ¿cómo se llama? Y, como una apertura de la, de la clase del día de hoy. Ahora, la cuestión es que me digas, me lo vas a escribir, como tarea, eso sí, en el, en el, en mi WhatsApp, y me vas a decir, ¿qué días quieres que, como día lunes, que ha sido feriado, es feriado, porque tengo una clase ahora especial, que voy a dictar, eh, lo puedes hacer, ¿cómo se llama? ¿Qué días quieres que, todos los días, que cocine al diario, solamente los lunes, solamente los sábados, o domingos, ¿qué días quieres estar conmigo? Habla, habla, esa carita, ya, ya, ya puede, no tengas miedo. por mí sería todos los días, todos los días, una hora, Dios mío, ya, una hora, qué engorrienta, todos los días, está bien, otras palabras, todos los días, quieres verme, ya, 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 vamos a, esa mierda, en la colegio, ya, bueno, bien, entonces, pero ahora, me vas a decir, qué horario quieres, para, para, para tener tiempo, ya, porque, creo que el mejor horario, es a las cuatro de la tarde, las cuatro de la tarde, bien, entonces, y aquí, goodbye, see you later, ya, estás bien guapa, me ha gustado verte por su, bueno, me voy, listo, muy bien, ya no se te ve, voy a dejar de compartir, ya, esa carita, ya, listo, me voy, goodbye, goodbye, ah, chao, cuídate, ay, Dios mío, qué tal ánimo, ya, 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 si cualquier cosa, me preguntas a mi número, mi whatsapp, ¿no? ¿no?